En la fábrica de diseño y fabricación de componentes para invernaderos, tanto equipos de fertilización como cuadros de control climático. Diseñamos todo lo referente al control y automatismo, tanto en invernaderos como en casetas de riego y equipos de fertilización. Esto que tienes aquí, es el diseño que se hizo antes de la producción. Se hizo un diseño de una caseta estándar en la cual se representó un equipo y esto es todo el cabezal que lleva asociado. Esto es para una finca y esto es para otra. Meses antes a la fabricación del equipo real, se hizo un estudio de medidas, componentes y material necesario para poder llegar a la construcción del equipo con el mínimo tiempo posible y con la máxima planificación posible. Tenemos la zona en la que, tras el diseño del cuadro eléctrico, se procede a la fabricación del cuadro. Nuestros operarios primero fabrican el tablero y lo cablean con todos los componentes que le ha preparado previamente el almacén y después ensamblan todo el material dentro del envolvente, bien sea de plástico o metálica. Cablean todas las puertas y todo el tablero y realizan todas las pruebas y las comprobaciones que necesita antes de su instalación en finca. Este en particular controla tanto las ventilaciones laterales como las pantallas térmicas, las pantallas de sombreo y los de estratificador y ventiladores que lleva todo el invernadero. A su vez también controla luces de asimilación que son para el crecimiento óptimo del cultivo. Este cuadro se deriva a su vez en varios cuadros pequeños que van instalados dentro de cada invernadero y luego de esos cuadros pequeños se derivan a cajas pequeñas de control y protección de cada aparato en particular. El hecho de estar en muchos mercados diferentes, con necesidades diferentes, recoge información de cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que existen. Una vez que tienen esa información, en Novedad Agrícola hay un departamento de I más B que se ocupa de estar desarrollando y diseñando proyectos constantemente para solucionar problemas y estar de la mano del agricultor a resolverle todas las cuestiones que se le van planteando en cualquier tipo de agricultura. Hace proyectos de mejora del invernadero, mejora del riego, productos para degradar pesticidas, para desinfectar suelos, para tratar suelos, mejora en el sistema de riego con nuevos goteros, nuevos diseños de laberinto, goteros con menor gasto energético. Dentro de su departamento de I más B, trabaja fundamentalmente con centros específicos de innovación, bien con universidades, las universidades que pueden aportar al proyecto que vamos a realizar en cada momento, o centros tecnológicos especializados, como puede ser el FESIF, o pueden ser los institutos, tanto murcianos de investigación agraria, como el Andaluz, de investigación agraria también. Y, como decía también, centros ya muy específicos, que son centros del metal, o centros del plástico, o centros de nanopartículas, en las que trabajamos en todas las líneas para ir mejorando nuestros productos y haciéndolos más optimizados a los nuevos tiempos. ¡Gracias!